Loco, muy loco, enamorado y loco estoy de ti Loco, muy loco, estoy perdido, no puedo vivir sin ti Son tus besos, tus caricias, tu forma de sonreír, los que me tienen loco por ti No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo Enamorado y loco por ti No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo Enamorado y loco por ti Loco por ti, mi amor Por ti Loco, muy loco, estoy perdido No puedo vivir sin ti Son tus besos, tus caricias, tu forma de sonreír, los que me tienen loco por ti No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo Enamorado y loco por ti No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo Enamorado y loco por ti Loco por ti, loco por ti, mi amor Por ti No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo No me importa estar perdido, quiero estar siempre contigo